El trámite de la cartilla militar tuvo que posponerse debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19. Para casos como la capital poblana, el trámite se congeló hasta nuevo aviso, mientras que en municipios como Cuautlán, Singüí y San Pedro Cholula, la recepción de documentos se prolongó hasta el 15 de octubre. Dentro de los requisitos se solicita una credencial de elector en caso de haber cumplido ya los 18 años o en su caso una constancia del INE. También se pide una copia de la CURP amplificada al 150%, registro al servicio militar en caso que la persona no esté registrada en Puebla y cuatro fotografías, además de los que se enlistan a continuación. Lo que se necesita es un acta de nacimiento actualizada del 2020, un comprobante domiciliario reciente, ya sea recibe luz, teléfono o agua, el certificado o una constancia de estudios actualizada y una boleta o cualquier documento que la persona esté estudiando. Para cualquier duda es importante comunicarse al número 2227-77-2900 extensión 2919 de San Pedro Cholula.